El Atleti de Bilbao hizo una grandísima primera parte. Técnicamente y físicamente estuvieron mejor que nosotros. En el descanso el míster hizo dos o tres ajustes que nos hizo estar mejor en el campo y atacar mejor. Y luego vino ese gol que nos dio algo de tranquilidad y al final lo que es el Atleti, defender juntos y sufrir juntos. Mucho orgullo, felicidad. Es casi mejor que cuando celebras un gol con tu afición porque todo el mundo está de pie, te aprueben por tu actuación y nada. Solo me anima a seguir trabajando como lo estoy haciendo y hacer otros partidos así y ojalá podamos sumar de tres en tres. Atleti